y bueno vamos allá a ver qué tal se notan estas partidas la verdad que es un personaje bastante bastante bueno muy rápido y bueno verdad que no es muy difícil de manejar y mola bastante visualmente mola vamos allá a ver que tiene los paracitos muy cortos también comparados con con este puto dinosaurio a ver está ocurriendo de todo bueno ya lo hemos quitado bastante vida la verdad a ver venga que tú puedes no se tiene la vamos a quitar vida solamente cubriéndose venga ya está muerto muerto cabronazo se me queda se me queda muy atrás me cago en la puta otra vez me cago en la puta ahora bien y ahí y mejor del combo tío me cago en la puta qué cabronazo mierda me has jodido mamón te vas a cagar te vas a cagar me está bofeteando mamá a ver venga te está sirviendo de mucho para mearme te ha servido vamos casi me ganas cago en la puta bueno chicos nos vemos en el próximo combate vamos a ver cómo se nota el próximo y nada hasta ahora guapetones que sois más guapos que una tortilla a la vamos siguiente combate supergirl versus selena selena de feline selena la felina catwoman for the win me muero en buena no 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 tenía barra tío me cago en la puta a ver joder está siendo difícil enganchar algún combo coño vale ahí viene esto le da que quita chaval se me caen las pelotitas a ver no me disperres buena joder la gargantita ahora me va a doler a ver pam pam me ha fallado el este no sé por qué a ver venga va 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 joder es que me cago en la puta eh llega a unos puntos que es difícil que se coman los putos ataques ala tío si lo he hecho super rápido se debería haber entrado eso vale no la ha cagado coño nada esto es igual me remonta y todo y me cago en la puta y es que no me entra tío estoy arañando todo lo que puedo me cago en la puta no si te si te digo yo que me remonta vale menos mal que me queda mucho hacerse a las esquinas y por la impaciencia me han reventado bueno chicos vamos en el próximo combate a ver que tal nos sale vamos mejorando poco a poco poco a poco nivel de personajes todavía nivel 1 así que nada venga nos vemos en el próximo combate hasta ahora chicos guapos y chicas guapas chao let go a ver que tal disco mata pica la barba venga vamos corre rápido ángel mierda a ver venga chico llama porque he fallado joder tío hostia lo rápido que dispara chaval vale pero como pues no pues ya pim pam 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 vale me ha entrado todo this is good this is good this is good ahí el anañazo del gato solo para los mejores jugadores de cabras vale a ver a ver a ver voy a ir con mazo me acaba de hacer a ver que no me está gustando nada esto ay venga ay y la falla joder que mal que error vale jopeta tío jopeta tío jopeta tío jopeta tío pim pam bueno bueno a ver venga no te alejes donde te pongas de la esquina si que te gustan mucho las esquinas joder a ver a ver a ver si es que les quito más vida yo creo que cubriéndose que es que normal porque es que flipas a ver venga exit of the defensor vale ya lo tenemos pero atácame o hazme algo colega es que estoy flipando está viendo ahí venir todo el rato pues nada guapo al atas catwoman wings que no llegamos a nivel 2 chaval todavía venga chicos nos vemos en el próximo combate hasta ahora guapos guapo bueno aquí estamos yo creo que el último combate y ya que vamos a echar a ver a ver que tal nos sale versus katwoman o sea versus supergirl supergirl bien me cago en la puta con el teletransportito con el teletransportito de los cojones te mataría a guantazos a ver todo el rato la pillo en el aire me cago en la puta venga venga ahora si a la a parís dios toda la vida hay que quitar esa mierda me lo como uff casi me lo como chaval venga venga va ala a dormir venga venga se ha llevado un repaso importante y muy rápido la verdad bueno chicos nos vemos en el próximo vídeo de injustice chido así que nada guapos hasta la próxima chao